El siguiente programa es para todos. El 11 de agosto se celebra una fecha muy especial para todos los antioqueños, pues celebramos la independencia de Antioquia y por eso estaremos recordando varios programas en torno a esta celebración. Hoy recordaremos la celebración que realizó la institución educativa Juan de Dios Uribe en el año 2006. Bienvenidos a En Archivo, un espacio dedicado a recortar estos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. ¡Aquí se está afilando en la entrevista! ¡Oiga! ¡Denía que llave a los maíros! ¡Aquí se está afilando en la entrevista! ¡Aquí se está afilando en la entrevista! ¡Listo! ¡Listo! Estamos en el acto cultural, celebrando el Día de la Antioqueñidad en la institución educativa Juan de Dios Uribe y estamos observando uno de los puntos de este acto cultural. ¡Suscríbete! ¿Por qué me fuiste infiel? ¡Si yo te amo y te amaré! ¡Hasta mi vida te entregué! ¡Hasta lo que no tengo! ¡Ahí se está afilando en la entrevista! ¡Si pudiera mirar atrás! ¡Y preguntarte una vez más! ¡Esta duda en que me inquieta! Y quiero saber por qué Me animaste pensando solo en mis defectos Que me faltaba para ser perfecto La dignidad la mentí Por tus besos como que se ha derrotado en mi cuerpo Una luz rápida en el cielo La dignidad la mentí Por tus besos La dignidad la mentí Por tus besos El corazón lo empeñé Por tu cuerpo La dignidad la mentí Por tus besos El corazón lo empeñé Por tu cuerpo Sonido muy especial pa' Julián el compañero La dignidad la mentí Verónica Dávila en la fin Esclavo de tu piel De tu mirada y de tu ser Tu deseo que vuelva a ser placer Que me roban los sueños Si pudiera mirar atrás Si pudiera mirar atrás Los defectos que me faltaba para ser perfecto La dignidad la mentí La dignidad la mentí Por tus besos La dignidad la mentí Por tus besos El corazón lo empeñé El corazón lo empeñé El corazón lo empeñé Por tu cuerpo La dignidad la mentí La dignidad la mentí La troba hace parte de la tradición paisa Que representa la astucia e inteligencia que caracteriza a todos los paisas Ya que al improvisar el trovador debe tener en cuenta estos dos elementos para lograr entretener al público Es el caso del profesor Aldemar Grisales Que con astucia le demostró a todo el público que se podía ganar sus aplausos Buenas tardes para todos Con mucha serenidad Sean todos bienvenidos a esta antioqueñidad En el Juan de Dios Uribe Lo digo con emoción Siempre hemos conservado toda esta tradición A la comunidad andina y de todo corazón Gracias por visitarnos y por su colaboración Que disfruten de los platos típicos de la región Sea la bandeja paisa con aguacate y chicharrón Les tenemos hoy de todo y tiramos para arriba Tamales en un derrumbe y la rifa de la chiva Hoy queremos debutar y sacamos los rescoldos ¡Arivense a todos los besos! ¡Arivense a comprar bajo el pecho de los toldos! ¡Y también a los alumnos los queremos saludar! ¡Que disfruten de la fiesta sin hechos que lamentar! ¡A las ocho de la noche vamos a pegar un salto! Quedan todos invitados para ver el dúo en canto Es un dúo muy bonito y que a muchos les parece Estuvieron en Bogotá en el Factor XS Muchas gracias Los estudiantes fueron en su mayoría los encargados de entretener al público andino Con danzas, poesías y canciones fueron realizando el acto cívico que se llevó a cabo durante este día Tania Martínez fue la encargada de cantar la canción Ingenuidad para todo el público andino Bueno Tania nos regala la segunda canción en este hermoso acto que estamos realizando en la tarde de hoy En la institución educativa Juan de Dios Uribe Ya fui tu remedio como una pluma en el viento Flotaba según tu aliento Según tu respiración Daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba Era beta de lo amor Ingenia y hermana que yo creyera todo aquello que hiciste Y dijiste Ingenia era que tú me hicieras tanto Porque a la vuelta perdiste Ingenia no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida Ingenia era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría ¡Ahora un grito! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Sin preguntas todo te di, cada beso fue para ti No había duda en mi pensamiento, contigo iría hasta el fin Mi cariño fue tan sincero, que me creí todo el juego Y de eso no me arrepiento, mi corazón es así Pero tú cambiaste las cosas, se marchitaron las rosas Te dejaste ver el engaño, y ahora lloras por mí Ingeniería no era que yo creyera todo aquello que hiciste Y dijiste, ingeniería era que tú me hicieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingeniería no era que yo te amara y que te diera mi vida sin medida Ingeniería era que tú me hicieras promesas Me quedaría en mis sueños como un niño Que simplemente era cariño Yo te entregué mis deseos, mis menús y hasta mis miedos Haber creído que me amabas No fue tan cruel como pensabas Ingeniería fue mentirme, pues tu crueldad te castiga Ya nunca más regresaré Un grito y con las palmas me siento aburrido Yo solo daba la verdad Y tú me hicieras Toda mi vida te entregué Y no sufriste para qué Siempre cumplí lo que juré Tú lo cumplías Ingeniería no fue creer Tu engaño fue la ingenuidad Muchas gracias ¡Otra vez sí, señor! Las danzas típicas de nuestro departamento Hacen parte de la basa tradición antioqueña Y más si le suman un dramatizado al estilo paisa Este es el caso de varios estudiantes de este plantel educativo Que danzaron al son de la música Pero a su vez presentaron un dramatizado En el cual representaban la picardía y travesuras de todos los antioqueños A la hora de conquistar a una mujer ¿Oíste vos, mi hija? Veniramos para allí ¡Pero oí! ¡Pero oí! Respetados hombres Mejor me oí de aquí ¡Vení! Dejá la bobada Mejor vamos a bailar No, oigan a este Mejor me voy con mis amigas A comer y disfrutar ¿Oíste, mía? Mejor vámonos a rumbear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba los palmas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la bucha! ¡Gracias! 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 tan sabrosa, la que armamos este día porque nosotras las mujeres somos una bacanería oye pues mija mire que comida tan serrapastrosa sabe como mal y está como la moza esas hombres de por aquí parecen viadas con falda con esas greñas pintadas y largas hasta la espalda oíste vos mija mira a esa muchacha toda despelucada no nos quedan son las mierdas les ha pasado toda rajada esto dijo un armadillo sentado en un balayuca cuando uno ya está viejo hasta el rabo se le chupa esta celebración contó con dos invitadas muy especiales es el caso de las gemelas Aura y Caterine Jiménez las cuales participaron en el Factor XS producción del canal RCN que se emitió durante ese año estas gemelas cantaron para todo el público andino la canción Antioqueñita de Garzón y Collazes Antioqueñita aquí tiene los ojos negros pero sube que ha pisado los labios rojos antioqueñita 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 la palma del desierto La más bonita Antioqueña le vive cerca a los montes Donde son más extensos los horizontes Olvidaría, olvidaría Los sueños más hermosos del alma mía Antioqueña Que miras como una diosa Que entiende el color de rosa Por ti se calma Por ti se calma La tempestad que ruge Dentro del alma Quien pudiera Antioido de cisternesas Y en sus brazos Y en sus tristezas Antioqueña Antioqueña La más bonita Del jardín de Colombia La más bonita Con la canción Pueblito Viejo Compuesta por José Alejandro Morales El dúo encantó como vio al público andino Pues qué mejor forma que celebrar El día de la antioqueñidad Al son de la música colombiana Unita consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo De este pueblo viejo De mi corazón Música Unita consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo De mi corazón Pueblito de mis fuerzas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Fue la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus labios Sallando mis cantares Y con el alma enferma De tanto parecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus labios Celebrar el día de la antioqueñidad Es una tradición para todos los antioqueños Que pese a que se ha ido transformando Con el pasar del tiempo No deja de ser importante Hemos llegado al final de este programa Los espero en la próxima Para que sigamos reviviendo La historia de nuestro municipio Feliz noche para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!